en tu parcela donde iber no tiene no no pero bueno que yo casi prefiero no tener y tener una amiga que paga el cloro de la amiga el cloro de la amiga y a lo mejor por eso los beneficios estoy buscando aunque sea un palillo para pinchar o algo este primero muerto no ha venido nadie si uno sigue o no he matado yo pero eso es lo que dices tú vaya por ahí están las estadísticas yo acabo de comprar todo lo que hay en esta máquina si alguien quiere encontrar algo no yo lo que quería era gastar dinero y yo coger un arma tengo champán voy a por champán a ver este si te va a vender algo vale dale al champán dale al champán pero que tiene que venir se deja de negociar ahí con el voto aquí el señor a ver dónde está el gracias voy a por el que hoy le das las gracias ya cuando tú hemos leído la cartilla a todos ojalá ahora fue una confusión y si yo creo que también eso ha pasado y ya está aquí venimos a jugar y a pasarlo bien y a meternos y a meternos con riesgo con riesgo con riesgo o con 5 tercios y tampoco sí 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 cada día es a uno con los yo 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 una nueva cura así es el spray el spray el spray bueno ahí va el más viejo que la tos Bueno, es que aquí no jugábamos Antes de la guerra civil a Fornite Pero yo entiendo que Pepinio en el 17 No llegaba al teclado Es verdad, ¿eh? Con siete años Se complica Bueno, con siete años De Grefg ya tenía dos millones de suscriptores O algo así ¿Quién? Aquí hay lo de contratar Ya, estoy en ello, pero el Grefg no me deja Joder Déjame, déjame, déjame Antonio, lo voy a hacer yo, por favor Y antes de firmar la hipoteca, ¿no hubiera sido mejor solucionar lo del mando, comandante? A ver, es que creo que me va a dar más beneficios en mi vida La hipoteca que el mando Pero tú imagínate que te haces un streamer famoso Bueno, pues tranquilo que Tendré un colega en PC Componentes que me envíe un mando de casa Ya me ha pedido la dirección No es el que me querrá enviar Este va a enviar algo El PC Componentes Eh, que, 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 que lo ha soñado, hombre, que lo ha soñado Eh, a ver, venido está aquí Ya puedo coger este globo Con el autobús Ahí, cañoneando el coche ese Voy a ir a por ese globo Voy yo Voy detrás de Pepinillo Que para eso llega el, el tanque ese Yo voy primero Antonio, para Hola Eh, gente, 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 gente Antonio, te estoy diciendo, para, que vas solo A ver, voy a recoger a alguien Por lo menos a mí No me muevas el coche, que lo peto todo Tranquilo, tranquilo ¿Dónde estáis? No, perdí Estoy llegando a ti Llegando a ti Ya, 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 a ver si puedo equipar Starpa, eh A ver, como no te voy para allá Dispara de lejos, Antonio Dispara de lejos, Antonio No, si no tengo para disparar Me voy en un coche Entonces Voy a por ti, te he decidido que voy a por ti Ahí estás así, Pepinillo Vamos con ellos Sube, sube Es que te viene siguiendo un coche Tonto el culo Ya, ya, ya Ya, que le voy a dar Matar y le he herido Le vas a dar He volcado con He volcado con nada Es que es un autobús Tiene menos estabilidad Dispara de Estoy en ello Con los cañones grandes Que quitáis más Estoy en ello A ver si le doy Es que si está muy cerca No le puedo dar Ah, ah Me han disparado Sí, sí, sí Me está entiendo Viene, viene Nos peta en el coche Me ha bajado Me ha bajado Bajar, bajar Subiros al jeep este Que llevo yo Voy ¿Dónde estás? Lo replegamos Detrás Replegaros aquí Antonio no Antonio va a lo suyo Nos veo Recoger a Antonio Recoger a Antonio Sí, el cadáver Vamos a recoger El cadáver de Antonio Es lo que vamos a recoger La chapa Vamos a por la chapa Abajo No, no Antonio, es que te Voy, voy Que hay que hacer Se han ido, eh Se han ido Que alguien compre unas gafas Para Antonio A ver Que voy aquí A por algo Para curarme Yo tengo Ah, no De escudo, no Ahora ya se ha bajado Todo Ah, no Está Pepiño Todavía No, yo estoy aquí Porque ya Es que el que tiene Tendrá que controlar La torreta Que es que se bajan Los que te suben Capeta de guardián Que te suben Los que te suben Ah, mira Aquí hay Falta Alguien zumito Comándate Ven Comándate Ven No me puedo mover Que hay un coche por aquí Espera Me voy Ya Que voy pa allá Que voy pa allá Vamos con él Estoy conduciendo Yo, a ver ¿Cómo está? ¿Qué más? Vámonos Me estaba rodeando un coche Ya Tenemos un contratado Sí Es mío Le he dicho Que si ganamos Hasta cobra Aquí si he hecho champán No nos curamos ¿No? No No Mira si coges por aquí Algún cactus No, si Vamos a un sitio Donde hay tres Aquí en la caseta esta ¿No? Sí Ahí hay uno Primero pillo esto Y aquí hay tres Muy bien ¿Estás matando al bot? Estoy disparando a un tío En lo alto En lo alto Yo tengo que repostar Disparar Equipo A matar Fuera Fuera Eliminen Coger las progresiones Que haya Leventas recargo Aquí coges Viene otro tío Viene otro tío Por algún lado Por allí La veo Muerta la rata Si os tenéis que curar Ir a los cactus Ya está Ya está Estamos Estamos Yo vuelvo a estar aquí Me curo Estoy Gucci Estoy Gucci De combate Un poquito de combate Un poquito de combate ¿Alguien tiene guantes? Yo necesito No ¿De qué? Guantes de lo que sea Yo no tengo frío Dámeles ¿Para qué? Hombre Yo quiero los guantes Sí, claro ¿Para mí? No Es que a mí me gustan los guantes Antonio Vaya Ya está Ah, ya Claro Peleando en el solo guantes Un rato cada uno Como cuando eres pequeño, ¿no? Sí Aquí me voy a bajar aquí A ver Sí, sí, sí Y te abra Aguante Mira Déjame abrirle Déjame abrirle Que tenía una misión Para hacerlo, tío ¿Qué tienes? Que dos siempre se queden En el coche Por si hace falta Yo me voy a quedar En la torre Que yo creo que estoy Me siento más seguro Sí, sí Te siento segura Sí, sí Hay como menos corriente En la torreta Yo me quedo Conduciendo por si acaso Si queréis Conduzco yo No, tú no que nos metes En la torreta Lo que pasa Es que no aguantáis Ni un resfriado Ya Por eso os muristeis Por eso os muristeis ¿Qué torreta? ¿De activos o de artillería? A mí me gustan las dos Esta me vale La de la... Antonio Antonio, sobrete que se ha ido sin nosotros ¿Quién se ha ido? Se van a joder El comandante El comandante El comandante que va por libre Se cree que es bongo Que no sé No nos avisa Si es que se cree bongo Si es que es el problema Que se cree bongo Y no llegó ni Antonio Vale Todos muertos Nos curamos Nos vamos ¿Ves como es mejor que hace en el coche? A mí ni me han tocado Hay menos briso Voy a reparar el coche Y he matado a alguno He matado Yo no he matado a ninguno Me siento seguro A ver Ni uno he matado En toda la partida Yo llevo tres Yo llevo tres Yo llevo dos Yo llevo dos No llevo ninguno No tiene que aportar más Yo pongo una emoción al equipo Cuando no hay bots Pues es lo que pasa Un drop Voy a coger este Si, este le he pedido yo Este globo Ah, me la ha quitado el cabrón Coge Tienes aquí munición Estoy a tope Creo Vámonos ¿Lo tenemos todos? Ahora sí Cuidado ¿Y nos ha disparado? El tonto en los cojones de comadate El que te ríe ¿Nos quedamos en el coche o subimos? Subimos a la esta cuando se abra Bueno, que suban dos y los otros se queden abajo Qué maldad, hombre Arriba estamos seguros Me siento seguro Subimos a nosotros Debajo de la grita te expulsa Qué maldad, eh Venga Vale ¿A que queréis subir ahí a la isla? Qué manía Ore, nos quedamos tú y yo aquí abajo Por si viene gente de poder Sí, sí, sí Ahí se me da algo de mirilla Coche, coche, coche Por ahí, coche Vale, han subido Quédate tú aquí en torreta Yo subo a dar apoyo a Táctico Sí, sí, pues a mí lo que me están dando es de todo Lo sé Me he bajado Bueno Bueno Subimos todos en el coche Buah, a toma por culo El coche ya no hay coche Ni hay nada Vale, tengo uno aquí, eh ¿Se me van? Subid, subid si podéis Subid si podéis Estoy de camino Vale, Antonio salvado Estuve arriba Sube arriba Ah, arriba Bueno, cuidado Cuidado que no llego No llego, va Muerto No Bajo yo Darme por muerto Darme por muerto Venga Coge la tarjeta y salimos volando Esto es de gente, eh Olvidaros de mi cadáver Olvidaros de mi cadáver Todos los que hay por aquí No, 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 nos vamos Nos vamos Qué valiente pepinillo Nos vamos Qué valiente pepinillo Espera, espera que te termine Espera que te termine la... Ha subido uno Ha subido uno Lo sé, estoy aquí con vosotros Le veo Se ha bajado ¿Seguro? Sí, lo he mirado Vuelve a subir Ojalá en que suba Esperamos con guentes aquí Ha hecho el tonto Porque ahora yo le espero arriba Sí Aquí está Aquí está Está conmigo Está conmigo Bueno, bueno, bueno El del barco no sé quién ha sido Pero... Yo, yo La que ha formado Está tocado Está tocado pero sigue vivo, eh Sí, sí Está por aquí dando guantes Pero sigue vivo ¿Dónde está? Sigue vivo Sigue vivo Tengo que estar por aquí Y Pepinio recargando ¿Nos vamos? Mejor No Están abajo ya, eh Sí, lo sé Al menos dos Porque los ha marcado Los tenéis marcado Hay cuatro tibos ahí abajo Diría que uno está... Espérate, que yo desde aquí Están vivos Salting Banky Disparar desde aquí arriba Si tenéis snipers y cosas Yo tengo la... No sé si los cuatro ratas Son del mismo equipo Están peleando con otros, eh No, pero estamos dentro aquí Estamos en zona aquí Joder He pillado la tormenta Oiga, Pepinio está... Está limpiando la zona Doble Bajo ¿Dónde está? ¿Bajas? Te cubro ¡No, no, no, no! Bueno Me he salvado de mi lado Muerto uno Me he caído Muerto dos Detenido Nuevo Bongo No, no Pequeño lo gana Bongo Muérete 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 Se pira el cabrón 42 What Rivo Comandante Quieto Comandante Quieto Comandante Que tenemos más que la compresa de una paralítica Cuidado No, 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 no No puedo Me han engasado Me voy Retirada ¿Cómo no te he cogido la tarjeta? No lo tengo claro Se ha descubrido Pero creo que ahora sí que la has cogido Sí, sí, sí Ya está Vale, nos retiramos Retiraros, Antonio No te hagas el valiente Que Pepinio está jodido también Coche y Jesus Vale, me dan una kill Vamos a que alguien se ha muerto por ahí Voy a revivir Voy a revivir aquí ¿A dónde vas tú allí? Yo voy aquí Vale, voy para allá Para ir a la misma Pepinio ya la tiene a 30 metros 10 metros Reviviendo Tenéis también un coche Para iros Por si acaso Sí Lo tengo aquí detrás Si a... Antonio, mejor Déjalo las juntas ahí Antonio, es que ni revive Me ha montado el coche Ah, muy bien Sube, sube, sube aquí No, tengo curas Tengo curas y hay gente Tengo lo más divertido del juego Ay, que Pepinio quiere matar gente Es que... La adrenalina me puede Coño, si lo que no se vea es que me ha cogido mi tarjeta, coño Otro muerto Si me he cogido yo He bajado a 22 personas a cogerte la tarjeta Ah, sí, es verdad que sí, que sí, que sí, que sí Fallo mío ¡Para quieto, Antonio! ¡Joder! ¡Vamos, vamos! Venga, huye ya Otra vez Ahora, comandante muerto No estamos cuatro vivos Ni de casualidad Ahora el reviv... Coger tarjeta puede ser Coge, Antonio No, no lo has cogido Que no lo has cogido Me bajo yo a coger La noche lo que voy a hacer Venga, vámonos de aquí Ahí, espera Os sigo, os sigo, os sigo Va a bajar por un co... Va a bajar por un co... Ahora, ahora, ahora Ahora se baja todo Dios Y ni conduce a nadie Espera que os voy a coger de curas Pero deja de coger cosas, Antonio Vámonos, vámonos, corre Sí, corre Mis cojones, corre Bueno Otro muerto Subo a revivir No voy a dejar a nadie atrás Hombre, no esperaba menos de ti Quedaros prisa Que me aburro Nos están sacudiendo mucho Vale Revivís entre los dos Si podéis Sí, ahora vamos Vale, me dan otra kill La de antes Perfecto Perfecto Ya no me van a matar más, eh De verdad Claro Si te matan Me das un ban Yo te baneo Te tengo que banear otra vez Yo te baneo otra vez En cuanto aprenda a banear No, un ban no hay En mi canal En mi canal no existen esas cosas Eso que es el ban Banear es que no puede hablar en el chat Y entonces ya Y un unban es que Ah, un lebrás es un baneado Pero como Le he dicho que en cuanto aprenda a banear Le voy a banear Si tuviera alguna banea En tu Discord Pues te mandaría un tutorial De cómo hacerlo Que no, no, no Déjame ver el Discord A ver, champán, Antonio No estás champán ya Ahí tienes O me lo tengo que dar yo mismo Hombre Joder, Antonio Vale, yo empiezo Y pretenderá Y pretenderá Que le revivamos también Yo empiezo a dar fuego Para que la gente no venga Perfecto Por ahí hay gente Cuidado Mátate los ocho Que quedan y ya está Hemos ganado Ya, solo te quedan seis de matar Pepinillo Si fuera tan fácil Lo haría cualquiera Ya, ya Por eso nos lo hacemos Porque no es fácil Es que a mí las cosas fáciles No me gustan Claro Por eso no lo hago Claro ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Quiero reunirme Sí Aquí, conmigo Dos personas Madre mía Les veo, les veo Espera que me subo también, Antonio A ver si por aquí hay algo para Ayuda Ya, ya, estoy en ello Pero estás muy lejos Antonio Ah, tengo uno Tengo uno aquí Tengo uno aquí Te veo Quedamos nueve Bueno, ahí hay uno con puños Que me da miedo Sí, yo no tengo puños Entonces sí que he pasado miedo Porque no puedo hacer nada Yo tengo puños Gente, gente aquí Le veo, le veo Me voy a bajar del coche Le veo, le veo Se me ha montado Se me ha montado Se ha ido, se ha ido No lo sigas Aquí se me ha montado a mí Pues bájate del coche No, tiradle el coche contra la tormenta Le he metido la tormenta Tíralle el coche contra la tormenta Esa muy buena idea, Antonio Buena, unos guantes, por favor Gracias Aquí hay alguien Aquí hay dos, ¿eh? Sí ¿Vamos detrás de ese? Claro Hombre Ya soy yo más tarde Ah, se me va volando Cada vez que Muerto Queda uno dentro de la casa Queda el de Magneto, ¿no? Yo también tengo más Neto, ¿eh? Mira, mira, mira Un escudo Aquí, aquí está el último, chicos Os lo podéis hacer ¡Guau! ¡Le veo, le veo, le veo! ¡Es un plátano de mierda! ¡Es un plátano de mierda! ¡Mátale el plátano, Rioseras! ¡Mierda! ¡No lo he tenido ni que matar! ¡Azalos! ¡Se me ha caído el internet! No, se ha muerto por zona Se ha muerto por zona, por... Yo otra vez más No te has ganado el desvaneo Porque he acabado vivo Me he hecho 10 kills Te he revivido dos veces He ayudado a todos ¿Y yo me ha quedado al último sin matarle? ¿Quién ha ganado la partida? Pues aquí, el que estaba vivo Sí, sí Y sin disparar Porque la violencia Solo conlleva más violencia Lo que pasa es que... Bueno, 30 muertas No, 30 estrés, encima Lo que pasa es que no ha quedado registrada, ¿eh? ¿Cuál? La partida Ah, yo estoy en directo ¿Ah, tú estás en directo? Dime... Sí, eso que la puedes sacar A ver, Antonio Apagala y la cojo A ver... ¿Cómo que la apague? Venga, te corto Te corto directo Y te lo voy a...